En Nicaragua se produce una cantidad de residuos, sin embargo, no todos se reciclan y se reutilizan y esto se debe a la falta de conocimiento o de práctica. Sin embargo, algunos agremiados a la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje trabajan en la transformación de algunos productos y darle su valor agregado, sobre todo con la tela. Lo que tiene que ver, verdad, valor agregado cuando realmente, por ejemplo, procesar un tipo de material que en algún momento se puede hasta convertir en basura, pero antes que llegue a convertirse en basura, por ejemplo, quiero mostrarte que hemos elaborado este tipo de camisas de uniformes, short camisas, son uniformes de segunda, pero también hay calzado, pero también hay material ferroso y no ferroso, hay material eléctrico y electrónico, sin embargo, pues en este particular le estamos dando un reuso a este tipo de cosas. Como te puede fijar, pues, verdad, por ejemplo, aquí estamos hablando que este es un material elaborado con material reciclado. Ya estos son uniformes, verdad, que van a servir para muchachos, muchachas, hijos de las y los recicladores de basura. Destacó que la reutilización viene a contribuir que este tipo de ropa ya no esté llegando a parar a los cauces, entre otros. Y, por ejemplo, ¿qué te cuento? Seis mil, siete mil camisas ya no están llegando al basurero, ya no están llegando, digamos, al cauce, ya no están llegando a los botaderos. Entonces, esto ya tiene un reuso, ¿me entiendes? Y siempre lleva un proceso dentro de la economía circular. ¿Por qué? Porque cuando este uniforme se dañe, lo volvemos a recuperar, ¿verdad? Y ya puede hacer para mechas de lampazo, se puede hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? La idea es, ¿verdad? Cómo buscarle una salida a los materiales que no se reciclan aquí en Nicaragua. Y en este particular estamos hablando de la tela, de los uniformes, y que hoy, pues, ¿verdad? Ya están Masaya, León, Nindirí, ¿verdad? Mazatepe, vamos a Iriamba, donde se van a estar haciendo diversas piezas, tanto para deporte como para ver a la parte cultural, pues, que donde los chavales y las chavalas van a hacer sus uniformes para bailar. Noticias 12, Darlen Tellez.